Está niña Guillermo Moreno. Vamos a empezar con esta pregunta. Si ha sentido celo por algún actor, porque ya que está Robert De Niro en la Ciudad de Buenos Aires, si ha sentido celo por algún actor, algún cantante, con su mujer, digo. Todos podemos sentir celo porque nuestra mujer admira. Podemos sentir celo por Tom Cruise. Bueno, Guillermo, ¿cómo ando usted? Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Empezamos hablando, le pido por favor. Si no, vamos muy fuerte con el cuchillo. Aguante un segundo. Fernando, ¿ha sentido celo por algún actor, algún cantante, con su mujer, usted de Moreno? No, celo no. Envidia sí. Envidia sí. Nueve semanas y media, imagínate. Ah, bueno. Arrancó fácil, ¿eh? Celo no, pero envidia sí. Claro. ¿Le tenía envidia a Mickey Rourke? ¿Sería? Imagínate que te bailen así, con el sombrero puesto. Impresionante. Bueno, Moreno, estamos en una situación rara. Ahí, digamos, hablamos con un laburante de la CGT, recién el representante de los curtidores. Y por el otro lado hablamos con Luis de Elía. Y es como que cada uno hace un análisis que pareciera ser correcto. A ver, Luis de Elía decía, primero, está creciendo la economía, segundo, tenemos un 7% solamente de desempleados, van a entrar un poco más de 20.000 millones de dólares de exportaciones que van a quedar para el Banco Central, se van a mover 100.000 millones de dólares. Bueno, hacía un análisis de la economía como que está en crecimiento y que viene con valores sanos. Y por otro lado hablamos con el secretario general de los curtidores. Walter Correa, ¿no? Walter Correa, exactamente. Y nos decía, bueno, la inflación se está comiendo los salarios, los salarios no aumentan como corresponde, estamos por debajo de lo que estábamos hace 10 años. ¿Cómo la ves, Moreno? Mira, cualquiera que te esté escuchando hoy, cualquiera, que obviamente maneje los números de su negocio, te va a decir que factura en volumen entre un 20 y un 25% menos que el 2015, que ya a su vez fue menos que el 2013. Pero estos son los datos, después lo que diga de Lía o lo que diga, bueno, tienen derecho a decir lo que le parezca. Y 2015 no fue un buen año, o sea que en volumen estás abajo. Obviamente hay sectores que vos me podés decir, bueno, pero Moreno, que si la zona núclea de la Pampa húmeda, mira, incluso, incluso si agarrás las buenas cosechas en la zona núclea de la Pampa húmeda, eran superiores a estas. Ahora, de Lía podés decir, sí, tengo 7% desocupados. Y yo te pregunto a vos, el Ministro de Desarrollo Social dijo que hay más o menos un millón trescientos mil planes. De los cuales tenés que descontar una cantidad que no se sabe muy bien, pero que son los pibes que están estudiando. Suponete un pibe que está en la secundaria y está estudiando. Que ese no tendría que trabajar. Ahora, suponete un jefe de familia, una jefa de familia. Llega el encuestador del EPH, de la encuesta permanente de hogares. Está en su familia, entra, toca el timbre, están los pibes dando vueltas, son las 10 de la mañana, él está en su casa. Y el encuestador le pregunta, ¿usted trabaja? ¿Qué le contesta a ese hombre que tiene el plan? Delante de los hijos, de la familia, a las 10 de la mañana, ¿qué contesta? Que sí, obviamente. Y bueno, pero vos y yo sabemos que no está trabajando. Entonces, cuando vos, porque el trabajo, mirá que cosa extraordinaria. El domingo coincidió el día del trabajador y obviamente con la misa dominical. Y el cura párroco de mi iglesia dijo algo extraordinario. Dijo, el trabajo es una oración. Y vos sabés, al margen de que seas religioso o no, que la oración es el diálogo con Dios. Entonces, el trabajo en ese diálogo con Dios, si no es real, si no genera los bienes y servicios, no es trabajo, no es recibir un ingreso. Es el trabajo. Ahora, cuando vos vas del lado de la producción, porque vos decís, bueno, moreno, qué sé yo, ahí ya sumarías un millón de personas más a la desocupación. Que te conté, que no es culpa del INDEX, que no estoy diciendo que es culpa del INDEX, porque vos me dijiste y yo también afirmo que ese hombre dice trabajo, y ahí el encuestador se da media vuelta y se va y dice ocupado. Porque no, 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 es una declaración verbal del hombre y no tiene por qué atestiguar nada más que eso. Anota y se va. Ahora, del lado de los bienes y servicios, porque si hay trabajo, del otro lado está la oferta de bienes y servicios, vos con tus manos, con tus máquinas, con esto, con aquello, hacer los bienes y servicios, como nosotros estamos haciendo ahora, no están. Porque cuando vos ves lo que pasa en la economía, ningún empresario te va a decir, sí, mirá, en realidad, comparado con el 2015 estamos arriba. Y ya te dije que el 2015, con Kicillof a la cabeza, no era una buena economía. Ni te cuento si lo comparás con 2013, 2012. Entonces, la realidad es que la economía te cayó en el 2021, 2020, un 14%, cuando vas a armar la facturación ajustada por la inflación diciembre contra diciembre, no un 10, un 14. Y te creció lo que te creció en el 2021, porque obviamente después de esa caída tuviste una recuperación cuando abriste la economía. Ahora, vos abrís la economía, abrís en el sentido de que dejaste la gente volver a trabajar, y tenés un lío en la balanza comercial espantoso, porque marzo tuviste un superávit comercial que no te alcanza para nada, y abril vas a repetir ese superávit comercial. Por eso no pudiste acumular reserva. Ayer compraste reserva porque no pagaste ninguna importación. Sí, 180 pagos. 10 días más de no pagar ninguna importación, está todo agarrándose la cabeza. Mira, no es justo que tengamos que, porque no es justo para Adelía que tengamos que discutir economía con él, me parece que sería injusto, pero no está bien lo que dice. Incluso no está presente él ahora, así que... No, 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 está claro, pero... Pero yo estoy diciendo con todo respeto hacia él, no está bien, porque hay un mundo de diferencia entre, no solo por la disciplina que has estudiado, sino por ejercer la conducción de una empresa, como en mi caso, o de dos. No, pero además estuviste en la Secretaría de Comercio. Por ahí, ¿sabés qué? Te lo voy a decir de onda, porque la verdad es que coincido mucho con vos, y te respeto porque no se puede decir que no sabés, no se puede decir que no sos un cuadro político. Por ahí mezclás tu bronca personal con algún dirigente, y eso te lleva a... Bueno, para mí te saca... Ninguna, ninguna. Te saca de leje. Yo soy un miso... No, yo soy un hombre de misa semanal. Ya los peronistas no digamos, pero aparte, si sos peronista y católico, no tenés el odio encima. No, no me va a decir que lo amás Alberto. Me va a decir que lo amás Alberto. No, pero no tiene nada que ver amar. Yo me estoy diciendo que no odiamos. No, yo no lo amo, no tengo ninguna relación personal con él. Nunca, nunca disputamos... Nunca compartí un asado, ni nunca compartí un café, no me debe plata. Nunca, nunca... Entendés... ¿Vos me deciste... ¿Sentiste envidia de algún actor? Sí. Sí, pero conté al principio. Ahora, nunca le envidie a Alberto Fernández como toca la guitarra. Claro. También, nunca le envidie, nunca le envidie, nunca compartimos. Yo salí a la secundaria y él entraba en el mismo colegio. Ah, mirá vos, fuiste... Claro, los dos fuimos al Mariano Moreno. No, no es cierto esto. No, no tenemos temas personales con Alberto. Son temas políticos. Yo cuando dije que Cristina eligió el peor, es porque lo creo. Lo dije ese día que Cristina lo eligió. Y por eso le digo a Cristina que tiene que pedir humildemente perdón. Pero para su alma tiene que pedir perdón. Cuando vos pedís perdón, no es al otro. Es a vos mismo. La gracia es del otro que te perdone. Cuando vos pedís perdón, no es por el otro. Es por vos. Para cambiar tu actitud. Si Cristina no pide perdón, va a seguir tomando decisiones irresponsablemente en soledad. Entonces le va a hacer mal a ella, al margen de a sus conducidos. Ahora, con ese panorama que vos estás trazando... No, pero quiero que quede claro que no... Ya está, quedó claro. Absolutamente. Mirá, créeme que es así. Yo fui... Escúchame. Yo tengo 50 amigos, compañeros, que los tiraron vivos al mar, los mataron. Yo en el 2004 empecé a ir a hacer gimnasia en el edificio Libertador. Y los militares me miraban, porque era el único civil que iba a ir. Y algunos me miraban con cara mala. Y fuimos, fuimos, y pasó el tiempo. Cuando yo empecé a hacer gimnasia en el edificio Libertador, con permiso del presidente, desde esa época era para hacer gimnasia un civil, yo era secretario de comunicaciones, le pedí permiso al ministro, en este caso a De Vido, y me dijo, sí, anda a hacer, es bueno que vayas a hacer, no solo por la gimnasia, sino por lo que implicaba que Moreno fuera al edificio Libertador, al piso 13, a hacer gimnasia. Al lado mío, corría un teniente coronel, que era Milani. Obviamente yo corría 15 minutos y él corría una hora. Desde ahí que nos conocemos, desde ahí. Yo tengo el placer de haber saludado al primer general, que era comando, un correntino, que hacíamos gimnasia todos los días. Y me miraba raro, un comando, ¿eh? No te estoy hablando de un muchacho de escritorio. Y lo llevaron, nuestro gobierno lo puso en general. El primer almirante de la Marina que era submarinista, y que era infante, perdón, que era infante de Marina, un alto que medía dos metros. Y entonces no hay odio, ni hay rencor, ni hay nada, porque primero está la patria. No, 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 nos equivoquemos. A mí me encantaría decirte que Alberto es apto, y que la situación económica es otra. Pero yo te vengo diciendo hace mucho que mañana va a ser peor que hoy. Y que entonces, si a vos te viene la noche de frente, te viene el mal de frente, tu obligación es trabajar por el bien. Claro, cuando vos me decís, ¿y cómo se trabaja por el bien? Y yo te digo, mira, no hay otra alternativa. Acá tiene que aplicarse la levia de cefalía antes de que sea tarde. Y vos me decís, no, Guillermo, eso es una barbaridad. Y bueno, yo estoy esperando que alguien me dé una propuesta superadora, porque ahora cambio de personaje. ¿De qué me sirve lo que te dice Correa después que te da el diagnóstico? Walter es un extraordinario dirigente, diputado, todo lo que quiera. ¿Y de qué me sirve después del diagnóstico? ¿Qué te queda a vos después del diagnóstico de Walter? Nada. Porque te hace un diagnóstico tremendo cuando está en el oficialismo y no sabes cómo seguir. En cambio, hablas conmigo, es duro, pero yo te doy una solución que te puede no gustar. Ahora, Walter, ¿qué solución te da? Después que te explica que el salario, que esto, toda la amilladura que hay. ¿Cómo termina la conversación con él? De ninguna manera. O sea, vos propones que haya una ley de cefalía, que renuncie, digamos, que Alberto no sea más presidente, que Cristina tampoco ocupe el lugar de Alberto, y... Y una asamblea legislativa, que mi humilde opinión es que tiene que venir un gobernador veterano, veterano de las mil peleas, que haya pasado el 89, que haya pasado el del 2001, y que con el respaldo de todo el peronismo atrás. Cuando te digo todo, te digo desde Pichetto hasta Moreno, pasando por Delía y pasando por Walter, hagamos un gobierno que permita que en seis meses empiece a crecer el pacto de vuelta a la Argentina. Y para que eso pase, lo primero que hay que hacer es renegociar con el fondo. Con el fondo hay que acordar, pero este acuerdo es una porquería, porque lo que firmó el gobierno hace que la deuda la paguen el pueblo. No hay manera, esto termina espantosamente mal. Si cumple el acuerdo con el fondo, Alberto es de la Rúa, y si no cumple, es Alfonsín. Entonces, si viene la noche, si viene el mal, tu obligación es trabajar por el bien. Yo no tengo ningún inconveniente con Walter, pero es como si lo hubiese escuchado, no lo escuché. Cuando termina la conversación, vos le decís, muy bien, tenés razón, Walter, pero no le decís cómo seguimos. Porque si le preguntás cómo seguimos, no sabe. Moreno, Walter Google, ¿cómo le va? Cuando dice, me pareció que ya tiene un candidato, parece gobernador de las mil batallas. Mire, tiene que ser veterano, no hay tanto. En el norte de la Argentina hay uno, por el centro de la Argentina tenés dos, y un poquito más al sur, que no hay gobernador ahora, tenés otro. No, tenés a Alberto Rodríguez, ¿ah, por qué no? Por eso, en el centro tenés dos, bueno, yo puse a San Luis en el centro. Y lo que pasa es que Arendtis representa el peronismo, ¿vos creés? Y sí, porque, ¿sabés qué pasa? Estamos tan mal que cualquiera que hable con sujeto, verbo y predicado, o escriba con sujeto, verbo y predicado, parece un gran escritor. Cualquiera que haga una oración con sujeto, verbo y predicado, hoy es un extraordinario escritor y está en la feria del libro. No es lo mismo Alberto Rodríguez Sáquez que Arendtis, ¿no? Lo tenés claro. No, pero por eso dije con todo el peronismo atrás, si no tenés tanto para hacer. Nosotros vamos a presentar durante mayo, primera semana de junio, el Plan Económico Nacional desde los economistas del peronismo. Nos pusimos de acuerdo muy fácil, si no hay tanto para hacer. Moreno, hoy hemos descubierto un Moreno más bueno y más metafísico. ¿Qué pasa con usted? ¿Es porque le hicimos una pregunta blanda de entrada, o es algún cambio de perfil? No, en serio, se lo digo en serio. No, qué metafísico, si lo primero que me acordé fue de nueve semanas y media. No, pero después de nueve semanas y media, si toda la religión, si toda la misa del domingo, por eso le digo. A las ocho y media de la mañana, mirá los pensamientos que tuve. Pero bueno, entonces, pero está más bueno, está más bueno. Está menos confrontativo hoy. No, pero es que ¿sabes qué pasa? Mira, a medida que la situación se va transformando en irreversible, vos tenés que poner calma. No sirve que no pongas calma, vos tenés que poner sapiencia. Y yo le digo al pueblo humildemente, miren, los economistas del peronismo saben lo que tienen que hacer. No Moreno, eso tiene importancia, los proyectos son colectivos. Cuando yo te digo que hicimos el Plan Económico, nos pusimos de acuerdo muy fácil, porque no hay tanto para hacer. Vos llegás, está la casa inundada, el departamento se inundó. No es una discusión entre arquitectos e ingenieros, es que hay que sacar el agua. Sí, pero estamos en una pelea de personas, Moreno, usted lo sabe. Ese es el problema, yo coincido con usted, pero no hay una pelea de ideas, no hay un debate de ideas, hay una pelea de personas. Sí, sí lo hay, sí lo hay. No, 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 la pelea de personas es la consecuencia. La secuencia es la siguiente, fracaso económico, discusión política y conflicto con la justicia porque se termina definiendo quién va preso. Claro, claro, bueno. Bueno, esa es la secuencia. Si acá estuvieras en un esquema económico exitoso, acá no pasa nada. Nadie se pelea, claro. La última que te hago, por sí o por no, Moreno, nada más, por sí o por no, ¿puedes llegar a ser mi ley, presidente? Yo creo que mi ley va a tener un gran futuro político cuando se haga peronista, cuando termine de madurar. Podría ser, pero todavía no maduró. Cuando madure económicamente, cuando encuentre en sintonía su maduración biológica, digamos, de un hombre ya maduro como es ahora, con la madurez técnica académica, va a ser peronista. Por ahora está en la edad del pavo en economía, que se ha enamorado del modelo austríaco. Viste que los pibes a los 12 años se enamoran de otra persona, pero no están enamorados de esas personas, están enamorados del amor. Después viene la etapa de contigo pan y cebolla y después viene la vida. Bueno, él todavía está en la edad del pavo en economía. Contra un modelo, yo lo valoro, lo respeto, lo aprecio, es una buena persona, pero todavía le falta madurez. Cuando madure y se haga peronista inexorablemente, bueno, ahí tendrá altas posibilidades. Falta, falta para eso. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo, gracias Moreno. No, gracias a ustedes y mirá los pensamientos que nos hiciste tener a las 8 y media de la mañana. Tranquilo, nosotros lo tenemos a las 7, quédese tranquilo Moreno. Ya, tranquilo, hasta luego. Bueno, está Luis Delía del otro lado de la línea, señoras y señores, vamos a hacer una pequeña entrevista con él, lo vamos a molestar a 7 y 45, ya está arriba. Luis, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va, Tomás? ¿Qué anda haciendo, Luis? ¿Bien? Bien ahí. ¿Te ha puesto en el frente de combate, eh? En primera línea. Sí, hay que hablar. Tenemos que estar unidos, pero estar unidos no quiere decir ahogar el debate. No, hay que dar debate sin rompernos. Eso significa madurez democrática, ¿no? Claro, pero se está poniendo duro, ¿no? Digo, cada vez más el gobierno está preocupado por la interna, digo, se responde más a la interna que a la oposición, ¿no? No sé si coincidís. Eh, no, no. Hay un debate de proyectos y es necesario que discutamos, ya que no hay ámbito de discusión en el frente de todo, bueno, hagámoslo públicamente y que eso no sea, no pase por el terreno de la descalificación, ni mucho menos, pase por el debate de ideas, ¿sí? ¿No crees que eso lo debilita el gobierno, Luis? No, no creo que lo enriquece. Ajá. Mirá, este debate ya lo tuvimos, vos no sé si te acordás, pero lo tuvimos en la fundación del kirchnerismo, ¿no? Este, a Néstor esto se lo hacía a Dualde, ¿no? Y yo era uno de los voceros de Néstor enfrentando el debate con el dualdismo, o sea, esta película yo la vi. Sí. Entre veces. Pero, pero, ¿Néstor lo borró Dualde? Eh, sí, claro, pero empezó como ahora, ¿eh? Dualde era 90 y Néstor era 10, ¿ah? En su momento. Y, y bueno, se debatió, se habló, se habló y, bueno, Dualde terminó en el geriátrico, ¿no? ¿Y vos crees que esto puede terminar parecido? Y, mirá, acá hay que debatir, querido, para dónde vamos. Eh, tenemos que, que analizar en profundidad cuántas opciones tenemos. Y, la verdad, en los movimientos sociales que suscribimos al kirchnerismo, eh, la enorme mayoría piensa que hay que sostener esta huella y profundizarla, ¿no? Además, vemos que el presidente articula cada vez más con la economía popular, entiende de qué se trata, este, fíjate que los centenares de miles que se movieron a la 9 de julio el domingo, No, no venden de Alberto un enemigo, este, al contrario, hay muchos que son funcionarios de este gobierno, y está bueno que así sea, este, y ayer, bueno, en este encuentro internacional, era más o menos la misma línea que la 9 de julio. ¿Cuál es el mensaje? Alberto no está solo. Eh, Luis, recién dijiste, bueno, Néstor lo mandó al geriátrico a, a, a Dualde, ¿no? Bueno, eh. Bueno, el Carlos Kun, que le anima a Fernández y Luis de Lía, le dimos una manito. Claro. Bueno, ¿y crees que esto puede pasar con Cristina? Sí, hay que dar debate, hay que dar debate. A mí cuando, este, algunos levantan la voz y piden la renuncia a Guzmán, yo le, a ver, entiendo que el troquismo o el macrismo haga eso. Ahora que uno de los nuestros haga esto casi sin ningún fundamento técnico político, no lo entiendo. Luis, no, no es que no hay fundamento técnico, probablemente técnico no lo haya, pero digo, en la realidad, viste, la, la inflación está castigando mucho, los alimentos van su... Claro, no es culpa de Guzmán, no es culpa de los formadores de precios, no lo ves a, a Guzmán y a todo el equipo rompiéndose el alma para ver cómo hacemos para bajar la inflación. Y por otro lado, desconociendo, yo creo que adrede, desconocen las medidas que el gobierno toma para paliar la inflación. Convoca, por ejemplo, a paritaria y la paritaria va a cerrar dos, tres puntos arriba de la inflación. O que el otro día se gastan los cientos mil millones de pesos de recaudación genuina con solo 0,25 de déficit fiscal para dárselo a los pobres de toda pobreza. Digo, eso no, no lo ven, nadie lo ven, los de adentro no lo ven. No, no, está claro. Eso pareciera que tiene tema la leche, viste. No, 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 tenés razón, en lo que acabas de decir, tenés razón. Ahora, vos subís los salarios y decís, bueno, está bien, este año le van a ganar los salarios por tres puntos a la inflación, pero y el que no tiene salarios, che, y el que no está en blanco, que son las mayorías, ¿cómo hace? No, no son las mayorías. Mirá, cuando explotó la Argentina, teníamos 23% de desocupación. Hoy tenemos 7, y está la baja. Y vos a esta hora te parás en cualquier acceso a Buenos Aires, y los colectivos van hasta la maceta de gente. Estoy hablando de trabajo precario, Luis, estoy hablando del monotributista. Trabajo en general, trabajo en general. Nosotros llegamos a tener 23% de desocupación cuando explotó la Argentina. Hoy tenemos 20 millones de argentinos que reciben algo del Estado en términos de cobertura. Está probando luz de la situación que plantea, por ejemplo, Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, diciendo que iba a explotar con Urbano, un disparate. Luis Walter Wood, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Walter? Te pido, sitúate en un momento en un lugar equidistante, porque creo que todos piden debate interno, pero después o nadie lo da, o nadie lo asume como debate interno, sino que prefieren exteriorizarlo. ¿Por qué? Dame una explicación para este fenómeno. Mirá, no lo sé. Algunos me dicen que no hay que criticar a Cristina porque Cristina es buena y la quieren mucho. Digo, para mí Cristina es la líder más importante de América Latina, pero eso no la exime de que le demos debate sobre algunos temas. No, pero no, digamos, yo confío en que vos podés darme una explicación menos simplista que esa, digamos, porque si no... Bueno, pero no hay ámbito de discusión interna. A ver, se ejerce la hegemonía y piensan llevarnos a todos a patada en el traste como, este, viste, no funcionan las cosas así. Hay que debatir, hay que hablar, hay que mirar alternativas. A ver, yo a Guzmán no lo veo rematando el Estado, no lo veo reformando leyes previsionales y laborales, no lo veo ajustando, no lo veo dolarizando, no lo veo haciendo nada de la ortodoxia liberal. Es un tipo de la escuela de Stiglitz, escuela que una vez, una y otra vez, Cristina Fernández de Kirchner, este, alabó y, bueno, hasta hizo seminarios con Stiglitz en conjunto. Digo, no entiendo por dónde vienen las críticas. O sea, vos creés que la economía va bien, que como va al país, se llega bien al 2023, Luis. Mirá, vamos a exportar 100.000 millones de dólares. Unos 21.000 millones van a quedar en el Estado argentino. Tenemos 7 de desocupación, bajamos 6 la pobreza, este, hay un nivel de actividad económico altísimo en este momento, la construcción se acaba de recuperar a este punto, hay un montón de señales positivas. No las quiero ver, no las vean, muchachos, ¿cuál es el problema? Si primero están las expectativas electorales de cada uno, cómo va Comodoro Hueso en el 2023, y estamos en orden, ¿viste? Lo que primero hay que ver es cómo le está yendo al pueblo. Mirá, este mes, probablemente, medio punto, un punto menos de inflación tendremos. Si de acá a 3, 4 meses, digamos, 2, 3 puntos menos de inflación, con el nivel de crecimiento que hay, Argentina va a tener un daño económico muy bueno. Pero, Luis, así como... No entiendo por qué hay que cambiar al milito, ¿no? Luis, así como vos mencionas las cifras de la macroeconomía, la gente común que va al supermercado, te da las mismas cifras inversas en términos de la canasta básica y de los gastos básicos, digamos, de la vida cotidiana. Hablar de la gente... Bueno, no, 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 pero... Entendiste la pregunta, entendiste la pregunta. Yo la entendí, pero tiene un nivel de imprecisión muy grande. Yo creo que hoy hay ingresos populares, el gobierno está llamando a licitación, a paritaria, a todos los gremios para empatar la inflación, se metió un mono en los sectores más débiles. Bueno, se está metiendo fuerza en estas cuestiones. Sí, tenemos, sí. ¿Cómo fue este acercamiento al presidente, Alberto, digamos? ¿Tuviste esa reunión en algún momento? ¿Fuiste con tu mujer? ¿Te acercaste? ¿Cómo te sentís en esta relación con él? ¿Y cómo crees que se siente él, Diego? Pero no es cuestión personal. Yo he tenido muchas diferencias. Cuando Alberto empezó todo esto, tenía en la cabeza la concertación chilena. Y la verdad, la concertación chilena fue arrasada por el viento de la historia. Y la vida de las personas no es una foto. En todo caso es una película. La gente cambia, reflexiona. Y lo veo bien parado políticamente. Y veo que a los que lo propusieron, en vez de sostenerlo, hoy lo están saboteando. Miren, si le va mal a Alberto, no le va a ir bien a Cristina. No, no, eso está clarísimo. Coincido, absolutamente. Luis, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo grande a todos. Gracias, Luis. Abrazo grande, en serio. Bueno, ahí pasaba Luis Dalía, dirigente del partido Miles.